Hola, hola chicos, ¿cómo están? Me hicieron cuando no tuvieron que querer. ¿Qué tuti? A ver, ¿qué estamos haciendo ahora? Vamos a hacer un McDonald's Playhouse. No me digas que regresamos a McDonald's. ¿Otra vez McDonald's? ¿Por qué? Oye, ¿por qué? ¿Ahora qué? ¿Qué? 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 Estamos buscando los juguetes de Inside Out. Inside Out 2. A ver, a ver. ¡Hala! Inside Out 2, dude. Por fin McDonald's sacó una línea de juguetes otra vez porque andaban medio patatos, ¿verdad? Y estaban medio chafas, por eso no habíamos hecho el Toy Hunt de juguetes, pero ya estamos de regreso, ¿no? Eh, eh, no estás haciendo spoilers, dude. Bueno, el día de hoy llegamos a McDonald's, a dos McDonald's y ya conseguimos dos cajitas felices, ¿verdad? Uno pinta bien, el otro no. Uno no pinta bien porque, pues, trae la cajita genérica, pero bueno, vamos a ver, ojalá y que sí traiga. Y la otra, la otra sí tiene el de Inside Out y trae a todos los personajes y trae este personaje nuevo. No sabemos cómo se llama porque... Estos. Estos personajes, ¿sí? Ah, aquí están. Trae a... Ah, Embarrassment, es este... ¿cómo se llama? Pena. Es pena, es miedo, es enojo, alegría y ¿cómo se llama este? Ay, caray, esto no sé qué es. ¿Quién? ¿Qué significa enoing? Ah, enoing, anoing. No, no es enoing. ¿No? Eso es como cuando andas así como... Ah, ok, como... No sé cómo traducir. ¿Como emo? No sé. No, es emo. No sé qué es. ¿Qué? No sé, pero bueno, este es otro nuevo. No sabemos qué es, hay que ver la película, dude. ¿Verdad? Sí. Entonces, ¿cuál vas a querer abrir primero? Mira, la que no pinta bien. ¿La que no pinta bien? Sí. Ok, vamos a ver. Oye, ¿qué pediste en los dos? Nuggets. Nuggets. Muy bien. Ya no, ya pasamos la época de las hamburguesas, ¿verdad? Sí. A ver, voltea para arriba, yo lo voy a sacar. Como tedioso. Ah, tedioso, tedioso, ok. ¿Listo? Los amigos lo van a ver primero, ¿eh? Oh, oh, ¿listo tú tú? Sí. Vuelve para abajo. Y tenemos... ¡Ay! ¡Enojo! Es nuestra primera. Vamos a ver que en este no nos salga otro igualito. Le va a pasar este a la mamá. Y tenemos otro. A ver, vamos a ver en ojo. Vamos a abrirlo. Está chido, ye. Está suave. Enojo. ¿Son cuántos son? Uno, dos, tres, cuatro. Son cinco. Cinco monitos. Ya llevamos uno. Y a ver si nos sale otro repetido o nuevo aquí. Ok. Vamos a abrirlo. Este de la caja. No, este. Ah. A ver. Tenemos aquí a... ¡Enojo! A ver, agarro. Tenemos a Enojo. Vamos a ver qué más hay. Está la base, que no sabemos qué hace. Ahorita que llegamos a la casa lo investigamos. ¡Épale! Tenemos un poquillo malillo, ¿verdad? Y tenemos las pegatinas y la base. Ah, ¿sabes qué? Tira esto. ¡Oh! Es la niña, mira. No me acuerdo cómo se llama la niña. Entonces, avienta a estos que son la carita de la niña. ¿Rider? ¿Rider? No, Rider es el de YouTube. Pero dispara, dispara. Sí, dispara algo. Muy bien. Vamos a ver. Segundo. Segundo, segundo. Segundo, segundo Happy Meal. ¿Listo? ¿Cómo? Rire. ¿Rire? Riley. Riley, Riley. Sí, cierto. ¡Eh, eh, eh! ¿Por qué estás viendo tú? ¡Volta para arriba! Spoilereando. Muy bien. A ver. Y... Ah, caray. Pensé que esto era, pero no. Son las manzanas. Mira, manzanas. Pensé que era alegría y no, no es alegría. ¿No es alegría? O sea, sí es alegría, pero no sale el de este. Y ansiedad. Ansiedad. Entonces, vamos a ver. ¿Listo? Los amigos lo van a ver. Ah, los amigos lo van a ver primero. Oh, está bien chida. Está bien chida. ¿Listo? Oye, Tuti. ¿Esta? Esta no viene ahí en los dibujos. ¿Sí está? No. Es tristeza. Tristeza, pero ella no está en los dibujos. Ahí, mira. Aquí en la cajita no está. Aquí está. ¿Dónde? Ah, pero bueno, pero en los juguetitos no. Aquí está, mira. ¿Sí? A ver. ¿Dónde? Oh, es que acá hay más. Es cierto. Entonces, también. Envidia. Los guardias. Tristeza. Y disgusto. ¡Órale! Van a ser un montón de monitos. Vamos a ver cuántos coleccionamos, dude. Vamos a abrir ese, ¿ok? Vamos a abrir. Vamos a abrirlo. Bien, dude. Vamos a abrir a tristeza. Vamos a ver. ¿Y luego vas a abrirlo con la boca? Lo abro con la boca. Y vamos a ver. No abro. Dos horas después, tenemos a tristeza. Oh, está bien suave. Por fin, dude, sacaron monitos chidas. Ya tenemos dos de seis. ¿Dos de seis? No, dos de ocho. Dos de ocho. Vamos a seguir con el Toy Hunt en otro video, ¿no? Sí. Ahorita, por lo pronto, a ver, vamos a enseñarles los dos monitos. Dos es tristeza y enojo. Tristeza y enojo. Muy bien. Oye, ¿vamos a ver la película? Sí. ¿Sí? Invita a los amigos a que ven la película también y que junten los monitos de McDonald's. Inside Out. Inside Out 2 de McDonald's, ¿ah? Eso sería María de Español y el Tersamente 2. Intensamente 2. Y sería enojo y tristeza. Dos de seis. Dos de ocho. ¿Ocho? Ocho, sí. Bueno, Tuti, hasta aquí dejamos... ...el día de hoy... ...no se les olvide... ...le like... ...suscribirse... ...al canal... ...y... ...y grabar todos los likes... ...a comprar... ...sus cajitas felices... ...con los monitos de... ...quítarse el teleto. Sí. Hasta el próximo... Inside Out 2. Inside Out 2. Hasta el próximo... ...video. Adiós. Mira, así me puse. Adiós. ¡Ah, se cae! Adiós. 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 Adiós.